La travesura de Tom Pero se quieren y siempre vuelven a darse un abrazo otra vez La travesura de Tom, la travesura de Jerry Le hacen pasar a los chicos momentos felices, momentos alegres La, 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 la Son los amigos que juegan y se pelean también Pero se quieren y siempre vuelven a darse un abrazo otra vez La travesura de Tom, la travesura de Jerry Le hacen pasar a los chicos momentos felices, momentos alegres ¡Suscríbete al canal!